Muy buenas a todos chavales, como sabéis soy Chimi y como veis FIFA no se que, una nueva serie con el Atlético de Madrid Va a ser una serie tipo Rat to Glory pero en el modo Manager He puesto todo para que sea más difícil y eso, y pues bueno, este primer capítulo básicamente para hablaros sobre la serie y tal En este primer capítulo no voy a fichar a nadie, vamos a mirar un poco el equipo y tal De un momento lo vamos a dejar así, a ver, este va aquí Y no sé por qué cojones tengo a Falcao Pero bueno A ver, voy a poner a Mario Suárez en verde a Tiago A ver Y el por qué de esta serie, porque ayer me puse a jugar al FIFA y pues es lo que quiero grabar y ya está A ver, es que me vaya de mierda Pues nada, de momento esto es así, ya para el siguiente capítulo haré cambios Y dejarme en los comentarios o ponerme lo por Twitter, lo que queráis Eh, que queréis que... Que queréis que haga Aquí en fiche y todo eso Y pues nada, de momento Para este primer capítulo vamos a jugar el primer partido y ya está Vale, sí, a la copa de Cambián El Manchester City en negociaciones por Mascherano A ver, oferta de traspaso No vamos a aceptar ninguna oferta Hasta el segundo capítulo nada Vosotros me decís quién fichar, quién vender y todo eso El Bayern va detrás de Rooney Falcao para reforzar el ataque Pues a ver Oferta de traspaso por Falcao No Joder, 51 Pero lo siento Carrera internacional Vale Pues a ver Vamos a jugar el primer partido y... Poco más Este capítulo básicamente es para deciros lo de la serie y todo eso Y pues ya está Sé que está subido más tarde Pero... Es que no... No sé, ayer estaba muy cansado y no me apetecía grabar Y algún viernes que otro no habrá vídeo Por esa misma razón, porque estoy cansado y no me apetecía grabar nada Joder, qué pesas Traspasos a tomar por el culo Todavía no vende a nadie Madre mía, Diego Costa Está over Oferta de traspasos a tomar por el culo Joder Juanfran que no... Bueno, ya habéis visto las posiciones que más o menos tengo mal El medio defensivo El medio defensivo Está... El doble pivote está muy mal Muy... Me gusta Gaby Y también Mario Suárez Pero quiero algo mejor A ver, siguiente partido Jugar Local y visitante Eh, sí Tan profesional porque... Sí, no... No juego mucho Pero si veo que es demasiado fácil Lo pondré en clase mundial O incluso leyenda Pero bueno, leyenda es que no voy a ganar ninguno No voy a tirar Comida A no ser que orramos Os pondré ahora una musiquita de fondo Para que... Pues eso O se os haga más entretenido A ver, vamos a mirar eso Perdón, estaba con el WhatsApp A ver... Pues a ver Yo siempre juego en presión Y posesión Y ofensiva Y pues nada Vamos a ello Y depende también con qué equipo me gusta jugar Al toque O jugar más ofensivo No sé, con el Atleti veo mejor jugar al toque ¡Ay! Vamos Miranda ¡No! ¡Uf! ¡Pero! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Pero qué cagadas hacéis! La defensa tengo que cambiarla Pero a full Mis defensas no se compenetran ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre! Vamos Diego Costa Oh, se mete para el medio ¡Vamos! Casi Seguramente que en este vídeo nos piden copyright por toda la música del FIFA Pero bueno, si nos piden copyright por el próximo episodio No pongo sonido al juego Le he puesto sonido pero muy poquito Para que podáis escuchar también los comentarios y eso ¡Ay, ay, ay! ¡Qué malo soy, coño! A ver... A ver... Para el Atleti también es que es difícil jugar ¡Oh! ¡Madre! ¡Soy la peste! Bueno, si alguien tiene El FIFA para PC Pues que me lo diga Y echame un par de partidillos A ver, vamos Mucha gente me la... Ahora he cambiado el tema Mucha gente me la ha dicho Que cuando voy a hacer el 50 cosas sobre mí Aparte gol de Falcao Que cuando voy a hacer el 50 cosas sobre mí Tranquilo, ya lo haré Ya lo haré Para el próximo miércoles está No está grabado Pero lo estará Y también quiero decir También lo diré por Peter y todo eso Que vamos a hacer Con unos amigos de aquí De nuestro pueblo Que también tienen canal Se llama White Mines Lo dejaré el canal El canal en la descripción Para que sepáis un poco de qué irá el vídeo Vamos a hacer Un sketch Para... Va a ser el mismo Pero... Pero... Para cada canal Y... Y pues... Si sale como planeamos Que seguramente que quede como planeamos Porque... A esta gente... Los vídeos que tienen son bastante buenos No mucha calidad Pero... Pero... Este vídeo que haremos Si tendrá... Esa calidad Pues bueno Que no he explicado De si que en general vídeo Será de... Ellos tienen una serie Y será la segunda parte de esa serie Pero en nuestro canal Será la primera Pero que igual Será un sketch Vamos bien Miranda Mierda tío Y ese pase Turán Pero bueno Pero bueno Pero... ¿Qué te crees? ¡Ah! Menos mal que malo Madre Miranda Está... Está usado El chaval Vamos Ole Vamos al cao Oh Encima me dejan espacio Voy a pegar un chicharro Mierda ¡Bum! Venga que llegas Joder Turán Quitársela A este también Oh Vamos Joder Coque Madre mía El Felipe Agodín va a ser El único defensa Que no quite Ese defensa Es primordial Y seguramente Que Miranda No sé Me lo pensaré Pero... Godín Es imprescindible Oh Y Felipe Seguramente Que también Vamos ¡Wow! Perfecto Turán Vamos 2-0 A ver Vamos a dejarles Un poquito De paso Y ahí Y ahí Me ha enseñado Muy fácil Madre mía Hay que ponerlo difícil Y seguro que no le pondrán amarillo Mira Eso es roja chaval Oh No sé si estará puesto sin tarjeta Voy a mirar una cosa Vale Le dejé jugar a un amigo Y verás Y verás CPU Vale 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 Pues ahora ya está bien Ahora será más difícil Pues descanso Espero que os guste esta serie Ya sabéis Si queréis que siga con la serie Decirme y tal A mí me gustaría seguir con la serie Porque aparte de que el Atleti en mi equipo Joder una puta mosca El Atleti en mi equipo Pues yo que sé Me gusta el FIFA y eso Y me gustaría seguir con esta serie Así que ya sabéis Apoya siempre con el típico like Vamos Quítasela Madre mía 2-1 ¿no? Me voy a caer en la mosca Uy casi la doy Tranquilos, este partido no le pierdo Es el primero, coño Porque es el primer partido Vamos bien en la serie Chilena Pero ¿Por qué no me dejaste ser? Vamos, Felipe Ya, ya lo ha dicho El capacidad es increíble A ver Ahora tengo difícil Me salgo Y qué cagada Vaya Vaya fail Por creerme chulo Venga, saque de banda Venga, saca rápido Saca rápido Venga, movimiento Quiero movimiento Comino el movimiento ¡Venga! Venga, no estamos Dejando Venga ¡Venga! Falcao ¡Ana Jika! No dejéis espacio Ah, tío Ah, bueno Kone, no kone Vamos Joder Eh A ver Se me Se me apaga, sí, porque sí ¿Y eso qué lo estoy usando? Mira, mierda de mando Vamos Ah, tío Era gol No te vas a ir No te vas a ir Madre Oh Corre, Felipe Vamos, ahora el contraataque Esto es lo que mola Contraataque Vamos Y la pared Ahí ¿Pero qué haces? Ahí, perfecto Vamos, Turán Ponte a correr Ahí me pica la nariz Vamos Vamos Falcao Vamos Falcao Penalty Yo también voy a hacer un par de cambios Freger Uy, Kosta está cansado Voy a meter a Jorge García Y Gaby Voy a meter a Thiago A ver quién más Voy a guardarme el último cambio Voy a ver A ver Falcao y y ole gol 3-1 3-1 molaría que en los partidos amistosos fuese como en verdad que haces todos los cambios que te salgan de la polla pero que haces me está tocando los huevos la puta mosca ole me he tirado muy pronto ahí perfecto pero que te crees ah hijo puta puta mosca venga ah hijo como me lo ha liado chaval el ultimo cambio me cago en la puta mosca tio voy a cambiar a arda por cebolla cebolla ahora tienes que correr eh pero que hace que motivada tampoco tanto tranquilo vamos por por nada ellos también cambian vamos uff casi cebolla casi ahí ponla coge ahí al segundo palo uff madre mía a ver venga queda poquito quiero meter el cuarto así lo conseguimos ah que puta da pues nada 3-2 doblete de falkoj Un gol de Turán Y pues a ver 5-0 el Barcelona Fuerte de traspaso Qué pesados, Mario Suárez Que no cojones Victoria para González En su primer amistoso Pues nada Aquí lo vamos a dejar El primer partido Información sobre la serie Y pues como siempre Espero que os haya gustado Recordad que si os ha gustado Podéis darle a like aquí abajo También os podéis suscribir encima del me gusta Y pues nada Nos vemos en más vídeos Nos vemos el miércoles también Y hasta pronto